Acordiones, ya no llores Acordiones, ya no llores Bajo cesto no se queje Las rayas en el monte Saben el que hay maneje Los barcos sencillos No respetaron al jefe Los contactos son emotivos Los aviones se sienten Los aviones se van a Que la cura los abeos mueven Y a mi centro lo venido Se nos juega un río fuerte Siempre se encuentra en el cielo Pero no se conlegado Besamos mucho, yo lo siento Por gentilar a los soldados Por donde pasa su gente No se miente ni el ganado El gobierno americano Le giró la palabra Se equivocó en México Y le hicieron un desorden Lo que se encuentra en el cielo Todavía se le esconde La violeta se está blanca Y con orgullo dorado Ruta de la julequice Los extraño en todos lados Así va pasando el tiempo Su recuerdo no ha borrado El abeo la palabra Yo tengo un chiquito Desde el cielo Yo te veo Cuídame de los años judías Que es la gente Que más quiero Tendrán muchas velas De mi nombre Hasta el cielo Tendrán muchas velas Tendrán muchas velas